Ministro, te llamamos por lo siguiente. Ayer mantuvieron una reunión con el Presidente de la República muy preocupados por esta situación de los jubilados que tienen que presencialmente hacer su certificado de vía y residencia. ¿Qué instrucciones recibieron ustedes y qué trabajo va a hacer el MITIC a partir de ahora? Nosotros tuvimos una reunión que ya estaba prevista con anterioridad. De hecho, era relacionado a la situación. Lo que viene avanzando YPF, los logros que tuvieron este primer año de gestión en general. Y puntualmente se tocó ese tema que, de hecho, ya el día anterior se había aprobado en el Consejo la prórroga por otros 90 días, lo que nos va a permitir a nosotros entender mejor la situación y plantear alternativas. De hecho, en el comunicado no es que se obliga 100% el registro o la presencia física del jubilado, sino que se pone como un canal más de alternativas. Y, idealmente, nosotros venimos trabajando ya con YPF en varios frentes. Uno de ellos es la implementación del sistema KIT, que es el sistema de gestión hospitalaria que venimos en cooperación con el gobierno de Taiwán, trabajando ya desde hace un buen tiempo con todo lo que son establecimientos, hospitales, unidades de salud familiar del Ministerio de Salud. Y a eso ahora lo estamos incluyendo también al YPF. ¿Por qué comento esto? Porque el tema del sistema de salud está relacionado también a otro punto, a otro sistema que tiene el Ministerio de Salud, que es el sistema de signos vitales, que es el que se encarga realmente de tener el certificado de nacido vivo y el certificado de defunción, que son las dos actas que se usan en el registro civil, que es desde donde se desprenden los datos para saber si efectivamente la persona se encuentra vivo o ya fallecida. Entonces, estos puntos hacen que sea una cadena que muchas veces, si bien tenemos digitalizado en las diferentes instituciones, entre las instituciones no hay un proceso automático de transferencia de datos. Entonces, eso venimos ya trabajando por otros varios temas que tenemos, como es el caso del proyecto Hambre Cero, donde nosotros cruzábamos datos del registro civil con el RUE, que es el registro único del estudiante, y ya no teníamos match, o sea, ya no teníamos coincidencia entre los datos, porque el acta se escribe manualmente y en la transcripción al digital tenemos problemas de tipeo o la cédula de identidad no se cargó bien o directamente no se cargó, entonces no hay una manera de correlacionar eso. Eso es lo que venimos trabajando con las diferentes instituciones para poder dejar de hacer ese paso de esta pela digital y convertir realmente en una razoabilidad de a 100% digital y automatizada. con el uso del GIF y disculpad que me entiendan nomás, para que se entiendan nomás porque es importante estos traspasos. Ahora, lo que nosotros, lo que IPS viene haciendo son cruces de datos. Esos cruces de datos, ¿cómo se hacen? Siguen siendo de manera, son de manera automatizada, pero en un proceso de lote, no en un proceso automático. ¿Qué quiere decir eso? Que llegue a fin de mes y se solicita la base y esa base se hace un cruzamiento de datos. Lo que nosotros estamos diciendo es no, vamos a hacerlo en línea, vamos a generar APIs. APIs son el lenguaje en el cual habla la computadora. Entonces, al tener estas APIs, nosotros directamente, hay un nuevo certificado de función y informamos desde el registro civil o desde el Ministerio de Salud directamente informamos al IPS para que se marque ya este registro en ese estado. Entonces, esas son las cosas que venimos trabajando con ellos. Puntualmente, sobre la fe de vida, nosotros tenemos otros cruzamientos que podrían ser desde las consultas que puedan realizar los adultos mayores o los jubilados hasta otro escenario de interacción que tiene el jubilado con el estado en diferentes instituciones, lo que a nosotros nos va a permitir tener una trazabilidad real de que la persona tiene indicios de que se encuentra con vida y eso a nosotros nos va a permitir evitar que la persona tenga que trasladarse. Entonces, son criterios que nosotros tenemos que armar esos criterios y en base a esos criterios definir cuáles son las personas que tenemos cierta duda de que realmente se encuentren con vida o no para poder enviar o solicitarle el acercamiento de esa persona para esa validación, porque también tenemos que precautelar los recursos de la ciudadanía que es administrada por el IPS. Entonces, esos son los escenarios que venimos hablando y que venimos trabajando para poder dar un balance entre el servicio que presta a los beneficiarios del IPS y en este caso a los jubilados o pensionados y también precautelar los recursos que tiene el IPS para esos cruzamientos y no seguir pasando recursos a personas que ya se encuentran sin vida. Claro, claro, excelente. Ahora, ¿cuánto tiempo les va a llevar este trabajo, ministro? El trabajo ya lo iniciamos en este proceso. Yo creo que el cruzamiento de datos no debería ser mucho más que semanas si vamos a tener una transición de lo que se viene haciendo de manera manual a lo que se va a hacer automatizado, pero ya en un cruce que nosotros podemos armar y de criterio que podemos armar ya vamos a tener una eficiencia mucho mayor en este proceso, inclusive para el próximo o siguiente pago que es el siguiente mes. O sea, ¿ya no habrá necesidad entonces de la presencialidad de acuerdo al trabajo que están haciendo ustedes? No, a ver, no es que no va a haber necesidad. Lo que no debería de ser es que el 100% de los casos vaya presencial. Nosotros tenemos que entender que las herramientas que tenemos de datos, de uso, no exime la presencialidad en muchos casos porque hay escenarios de la persona que no está amigable con el dispositivo, que no quiere hacer algún trámite digital, que no quiere el uso de herramientas tecnológicas y es una potestad del usuario o del beneficiario jubilado o pensionado de también poder acercarse y poder hacer uso de ese canal que se tiene que es la presencialidad. Ahora, eso no debería ser la obligatoriedad para todos. Son criterios que se tienen que tener y esos criterios lo que vamos a trabajar en estos 90 días de plazo que se dieron para poder trabajar en una resolución que ya lo hemos hablado con el consejo donde nosotros desde el MITIC como ente rector en tecnología le vamos a apoyar en cuáles son las herramientas y cuáles son los criterios que podríamos usar y cuáles son los sistemas que tenemos interconectados para que IPS tenga todos los datos necesarios y con esos datos manejar los criterios para que en qué caso se requiere presencialidad o en qué caso se podría enviar una persona a validar o verificar la situación en la cual se encuentra el jubilado o pensionado. Excelente, claro, porque le comento que aquí hay muchos jubilados que nos escuchan y nos plantean sus inquietudes y compañía y uno de ellos, le comento, ministro, uno de ellos nos dice, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, yo soy jubilado IPS, estoy viviendo con mis hijas que están acá y yo recibo el dinero, obviamente, y retiro acá por transferencia bancaria. Ahora, esto me iba a obligar, felizmente intervinieron ustedes, esto me iba a obligar a irme a Asunción a decir que estoy vivo y regresar de vuelta a Buenos Aires. Eso representa un contratiempo, sobrecosto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, no, en esos casos puntualmente nosotros vamos a trabajar para resolverlo y eventualmente si por algún motivo cayera en criterios que relacionan a un punto que tiene que tener presencialidad, la idea es trabajar con la embajada, con su lado y ver escenarios locales porque, de hecho, lo que buscamos es justamente este trabajo interinstitucional también y facilitarle la vida al ciudadano, no necesariamente que tengan que ir al IPS para poder hacer esas comprobaciones. Pero yo estoy dando un caso extremo. Ahora, la idea es que estos escenarios se usen las tecnologías, que se hagan una prueba de vida a través del uso de las tecnologías y con eso evitar que la persona se acerque, si es que, pues, este es el caso, ¿verdad? Ahora, tenemos casos que viven, por ejemplo, en zonas alejadas de la capital o zonas donde no tenemos una buena conectividad de datos o no están muy familiarizados o la persona que usa no quiere valerse de un sobrino, de un hijo o de una persona, sino quiere valerse por sí misma para hacer sus gestiones y que quiere ir hasta un sitio porque también existe esa posibilidad, quiere acercarse a una ventanilla y a partir de ahí hacer esa gestión, también tiene que existir esa opción. No puede ser todo 100% de la manera digital y obligarle al ciudadano que solo tiene esta opción. La idea es que tenga, la opción es diferente y en base a su criterio o en base a las posibilidades que tenga, la pueda utilizar. Eso es lo que estamos trabajando con el consejo y es lo que apuntamos. Así, coincidimos plenamente. Claro, es como los bancos, ¿verdad? Para un ejemplo, te puedes ir al banco a hacer una gestión, pero puedas hacerlo desde la app también, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? O, a ver, los servicios públicos como la ANDE. Hay gente que va a la ANDE porque no quiere pagar una comisión y no sé, y otros que prefieren pagar, etcétera, etcétera. En este caso no hay pagos, o sea, digamos comisiones, pero en este caso hay sí desembolsos. Pero me parece muy bien. Yo celebro esta decisión, ministro, y ojalá que sea para beneficio tanto del IPS, que no haya más una especie de sangría, o sea, gente que se está beneficiando por los fallecidos, y también para los jubilados, que aquellos que no tengan capacidad de movilidad, ya sea de un vehículo propio o aquellos que tienen problemas de movilidad física, no tengan que ser sometidos. Y aquellos que quieran ir, pero por supuesto que vayan, ¿verdad? Así mismo. Eso es lo que buscamos. Buscamos ese balance entre el servicio que recibe el beneficiado, el jubilado, el pensionado, y también precautelar los intereses, ¿verdad?, de la previsional en cuanto a los recursos que está erogando, y no terminar con el escenario que se dio también en administraciones pasadas, donde tenemos denuncias hechas, ¿verdad?, de pagos a muertos de un montón considerable, ¿verdad? Entonces, son las situaciones que tenemos que hacer, pero tenemos que tener un balance, ¿verdad? No podemos nosotros, por una ineficiencia de nuestro lado, castigarle al pensionado o al jubilado. Eso es lo que estamos buscando, hacer ese balance y tratar de ser más eficientes con los datos, con los sistemas que tenemos, y también, en caso que sea necesario, sí ir a un paso más y buscar escenario donde podamos nosotros confiar en que el servicio que se está prestando es un servicio, efectivamente, que está recibiendo la persona que tiene que recibir. Excelente, ministro. Vamos a estar atentos, entonces, a los resultados, a los anuncios que van a hacer para tranquilidad de todos, ya sea de las finanzas del IPS, así como también de los jubilados. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Gracias, Gustavo Villate, ministro de MITIC. Entonces, haciendo este anuncio del inicio del trabajo interinstitucional entre IPS, MITIC y otras instituciones para justamente hacer una especie de padrón informático, ¿se entiende, verdad? Aquellos que están jubilados, los activos, los que perciben cada 17 de cada mes su jubilación, aquellos que también son, de alguna manera, pensionados. Entonces, para que de alguna manera se facilite y se agilice esto. Y de paso también cuidar la salud financiera del IPS, es decir, no estar desembolsando dinero para aquellos supuestos fallecidos y aquellas personas que se benefician con esto, ¿verdad?